Hermanos y hermanas, seguimos orando en esta semana por la unidad de los cristianos. Jesús nos envía a llevar la paz y la unión, dones que Dios Padre nos regala para que podamos compartirla con otros. Somos discípulos del Dios de la vida. Aunque en el camino se presenta la cruz, no olvidemos que a través de ella somos una nueva creación. Celebremos la alegría de ser mensajeros de paz y unidad de pie para recibir a Fray Luis Olmo de la Parroquia Santa Clara en Carolina. ¡Gracias! ¡Gracias! En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el bien sean siempre con todos ustedes. Y con tu Espíritu. En estos primeros días del tiempo ordinario, hemos estado mirando un poco el tema vocacional, la llamada que hace Jesús, la llamada que hizo Dios a Samuel, por ejemplo, en el Antiguo Testamento. Y hoy también volveremos a escuchar en el Evangelio ese llamado que hace Jesús a algunos para que le sigan y seguir, como en algunas ocasiones hemos dicho, significa no solamente seguir detrás de una persona físicamente, sino seguir su vida, seguir su proyecto de vida y su mensaje. Así que hoy también nos sintamos interpelados todos para que podamos vivir esta Eucaristía, como dicen por ahí, como Dios manda. Vamos a comenzar nuestra celebración reconociendo nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten misericordia de nosotros, Señor ten misericordia de nosotros, Señor ten misericordia de nosotros, Señor me queda Oremos Dios Todopoderoso y Eterno que gobiernas a un tiempo cielo y tierra escucha con pasivo la oración de tu pueblo y concede tu paz a nuestros días por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén El hombre de fe está abierto incondicionalmente al perdón David perdona la vida de Saúl y el rey agradecido reconoce que David no es un usurpador del poder sino un rey escogido y ungido por Dios Escuchemos Lectura del libro de Samuel En aquellos días Saúl con tres mil soldados de todo Israel marchó en busca de David y su gente hacia las peñas de los rebecos Llegó a unos apriscos de ovejas junto al camino donde había una cueva y entró a hacer sus necesidades David y los suyos estaban en lo más hondo de la cueva y le dijeron a David sus hombres Este es el día del que te dijo el Señor Yo te entrego a tu enemigo Haz con él lo que quieras Pero él le respondió Dios me libre de hacer eso a mi Señor El ungido del Señor Extender la mano contra él Es el ungido del Señor Y le prohibió enérgicamente echarse contra Saúl Pero él se levantó sin meter ruido y le cortó a Saúl el borde del manto Aunque más tarde le remordió la conciencia por haberle cortado a Saúl el borde del manto Cuando Saúl salió de la cueva y siguió su camino David se levantó salió de la cueva detrás de Saúl y le gritó Majestad Saúl se volvió a ver y David se postró rostro en tierra rindiéndole vasallaje Le dijo ¿Por qué haces caso a lo que dice la gente? Que David anda buscando tu ruina Mira Lo estás viendo hoy con tus propios ojos El Señor te había puesto en mi poder dentro de la cueva Me dijo que te matara Pero te respeté Y dije que no extendería la mano contra mi Señor Porque eres el ungido del Señor Padre mío Mira en mi mano el borde de tu manto Si te corté el borde del manto y no te maté Ya ves Que mis manos no están manchadas de maldad Ni de traición Ni de ofensa contra ti Mientras que tú Me acechas para matarme Que el Señor sea nuestro juez Y que Él me vengue Y que de Él me vengue de ti Que mi mano no se alzará contra ti Como dice el viejo refrán La maldad sale de los malos Mi mano no se alzará contra ti Tras de quién ha salido el rey de Israel A quién vas persiguiendo A un perro muerto A una pulga El Señor sea juez Y sentencie nuestro pleito Vea y defienda mi causa Librándome de tu mano Cuando David terminó de decir esto a Saúl Saúl exclamó Pero ¿Qué es esta tu voz? David Mi hijo mío Luego levantó la voz Llorando Mientras decía a David Tú eres inocente Y no yo Porque tú me has pagado con bienes Y yo te he pagado con males Y hoy me has hecho el favor más grande Pues el Señor me entregó a ti Y tú no me mataste Porque si uno encuentra a su enemigo Lo deja marchar por las buenas El Señor te pague lo que hoy has hecho conmigo Ahora mira Sé que tú serás rey Y que el reino de Israel Se consolidará En tu mano Palabra de Dios Te alabamos, Señor Te alabamos, Señor Misericordia de Dios Misericordia, Dios mío, misericordia, que mi alma se refugie en ti, me refugio a la sombra de tus alas mientras pasa la calamidad. Misericordia, Dios mío, misericordia, que mi alma se refugia en ti, me refugio a la sombra de tus alas mientras pasa la calamidad. Misericordia, Dios mío, misericordia, misericordia, Dios mío, misericordia. Elévate sobre el cielo, Dios mío, y llena la tierra tu gloria por tu bondad que es más grande que los cielos, por tu fidelidad que alcanza a las nubes. Misericordia, Dios mío, misericordia, misericordia, Dios mío, misericordia. Jesús, ungido con poder para sanar y expulsar demonios, escoge amigos que lo acompañen en su misión evangelizadora. Los asocia a su trabajo y ellos, confiados en el maestro, salen a realizar la tarea encomendada. De pie, para la lectura del evangelio, antes cantemos el aleluya. ¡Aleluya, gloria a Dios! ¡Aleluya, gloria a Dios! ¡Aleluya! Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo y a nosotros nos ha confiado la palabra de la reconciliación. ¡Aleluya, gloria a Dios! ¡Aleluya, gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya, gloria a Dios! ¡Aleluya, gloria a Dios! ¡Aleluya, gloria a Dios! ¡Aleluya! El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, Jesús, mientras subía a la montaña, fue llamando a los que Él quiso y se fueron con Él A doce, los hizo sus compañeros para enviarlos a predicar con poder para expulsar demonios Así constituyó el grupo de los doce Simón, a quien dio el sobrenombre de Pedro Santiago, el de Zebedeo y su hermano Juan A quienes dio el sobrenombre de Boanerges, los truenos Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás Santiago, el de Alfeo, Tareo, Simón el Celotes y Judas Iscariote que lo entregó Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Tu palabra me da vida Confío en ti, Señor Tu palabra es eterna Venía a esperar a Él Tu palabra me da vida Confío en ti, Señor Tu palabra es eterna En ella esperaré En el libro de los hechos Se narra en una ocasión que las autoridades judías hablaban de los apóstoles como gente inculta, como gente que eran iletrados y muy simples Esa idea se ha quedado en nosotros a lo largo de todos los siglos y hemos pensado que aquellos pescadores que la mayoría de los discípulos fueron pescadores eran personas muy simples y que no conocían de nada y letrados Esa idea no es real Esa idea ha sido una muy mala interpretación por parte de todos los cristianos Acerca de los apóstoles Y hoy creo quiero aprovechar la oportunidad para aclararlo Puesto que alguna vez también recibí una carta de una persona de moca Como que se confundía Con las cosas que yo decía Voy a tratar de aclararlas de alguna forma Aunque se me quedó el papelito de los textos Pero encargo que ustedes busquen los textos luego en la Biblia Resulta que el concepto de iletrados para las autoridades judías No se refiere a personas que no supieran leer y escribir Más bien se refería a personas que no tenían títulos Porque no habían hecho un doctorado en la ley, en la Torah O porque no se habían hecho escribas Esos eran los grandes letrados de la época Por lo tanto decir que eran iletrados Significa simplemente que no eran maestros de la ley Pero no significa que fueran personas iletradas Y vamos entonces a probar que no lo eran Los primeros cuatro discípulos de los que se nombra en la Biblia En casi todas las libras, Biblia y en los evangelios Perdón, están Pedro, está Santiago y Juan E incluso Andrés que es hermano de Pedro Los cuatro eran pescadores Es lo que se dice Otros también lo eran Pero nos vamos a referir un poco a ellos Encontramos que estos pescadores Pues se dedicaban a la pesca Pero que era el pescado en tiempos de Jesús Allá en la Palestina Yo creo que todavía también Era el producto principal Era lo que se comía Cuando Jesús habla, por ejemplo Era un padre que no le da una serpiente a sus hijos Sino que le da un pescado Es porque era el plato principal Primero de toda Palestina Muy bien Ya tenemos que entonces El trabajar en la pesca Ya era un elemento importante Porque tenía mucha, mucha, mucha oferta O más bien demanda Sería la palabra Pero había otro dato En el libro del Levítico Se habla de que no se puede comer Cualquier clase de pescado Que hay pescados puros Y hay pescados impuros De tal manera que los pescados Que se tomaban del Mediterráneo Y recordemos que hay una cercanía Con el Mediterráneo No eran buenos pescados Al menos no eran puros Como se presentaba En la ley del Levítico En cambio Los del río Jordán Los de este lago El río Jordán El lago de Galilea Perdón Ahí sí había Buen pescado Había la costumbre De que cuando se pescaba Siempre se sacaban los buenos De los malos El mismo Jesús nos dirá El reino de Dios Es como un pescador Que saca todos los peces Y pone uno al lado los buenos Y al lado los que no son buenos Porque había esa costumbre Un judío que se apreciaba De seguir la ley Siempre tenía que hacer Ese trabajo de discernir Los que eran buenos peces Los que no eran buenos peces Seguimos adelante ¿Dónde vivían nuestros apóstoles? Pues vivían en Cafarnaúm Cafarnaúm quedaba al norte Del lago de Galilea O del mar de Galilea Como le queramos llamar Allí había unas fuentes termales Que daban agua bastante caliente Y entonces cuando desbordaban En el lago Ese lugar era muy propicio Para los peces De tal manera que Cafarnaúm Resultaba ser un lugar Proligioso Para la pesquera Para la cuestión de la pesquería Pero nos dicen Que ellos no eran de Cafarnaúm Ellos eran de Betsaida Habría que entonces especificar Que Betsaida quedaba al este Del mar de Galilea Y que era de una región Que se llamaba Iturea Que era una región griega Era como si fuera otro país De tal manera que cuando ellos Venían a Cafarnaúm Estaban saliendo de un país Para meterse en el país De la perea Vamos a decir de Israel Pero ellos decidieron No estar viajando Desde el este al oeste O al norte Sino que decidieron Poner su base De su negocio En Cafarnaúm Además cerca de Cafarnaúm Un poquito más al oeste Había una ciudad Que se llamaba Magdala Nosotros la conocemos Como Magdala Y en esta ciudad De ahí es la famosa María Magdalena En esta ciudad Se salaba el pescado O sea que era el lugar Para salar el pescado De hecho la palabra Para Magdala Que ahora no la recuerdo Me traje el papelito Significa Pesca salada Y ese era el lugar Una industria Para salar Los peces Bueno pues Nuestros apóstoles Viajan Hasta Cafarnaúm Y ya no viven En la Irutrea Sino que viven Entonces En la perea No tienen que pagar Impuestos Porque si salían De un país griego A un país hebreo Tendrían que pagar impuestos Así que eran hombres Que sabían Un poco De los negocios Y conocían un poco Las ventajas De lo que ellos hacían Sabemos Por algunos textos Tanto de Lucas Como de Marcos Que ellos tenían Una pequeña Empresa pesquera Nos dicen Que tenían barcas Que habían Personajes Además de Santiago Y Juan Que trabajaban Con Pedro Estaba su padre Sevedeo Y también Habían otros Pescadores Que participaban De esa pequeña Industria Pesquera Por lo que no Pensemos Un pescador Que se tira al mar Y saca un poco De peces Y ya No Hay toda una Industria Y hay los textos Que nos lo van Señalando ¿Cuál era La posición Económica De estos pescadores? Pues miren Era bastante Holgada Nos dice La palabra Que Pedro Vivía Con Andrés Su hermano Y también Vivía Con su suegra En aquel Entonces Se ha hecho Excavaciones Arqueológicas Y han descubierto Cuál era la casa De Pedro Andrés Y de la suegra De Pedro Y se ve Que era una casa Grande De siete habitaciones Con un patio Interior Y posiblemente Vivían Unas tres familias La familia De Andrés La familia De Pedro Y la misma familia De la suegra De Pedro Eso es lo que Se va conjeturando Pero Vayamos un poco más Las excavaciones Arqueológicas Nos demuestran Que en Betsaida Hay una llamada Casa del pescador Mucho más grande Que las casas Normales Y tenía Todos los aparejos De la pesca Y por eso Lo llaman Casa del pescador Es decir Que los pescadores Vivían holgadamente Además Sabemos que La casa de Pedro Estaba en el centro De Cafarnaún Y muy cerca De la sinagoga Lo que le daba Un prestigio O señalaba Un prestigio Alguna persona Esta hermana De Moca Dice ¿Cómo que va a decir Que eran ricos Si la Biblia No lo dice? Sí Los textos Nos van Señalando Cositas Que vamos entonces Juntándolo Y nos vamos Dando cuenta Así que la idea Aquella De que eran Pobres Que eran Tan sencillito No es Muy cierta Que digamos Además ¿Saben por qué? No es Bueno Dejarlo Así Pensando Que eran Pobres Pobres Pescadores Y letrados Porque ese fue El argumento Que se utilizó Para no confiar En el evangelio ¿Cómo es posible Que unos Y letrados Unos pobres Y sencillos Hayan aprendido Todas las enseñanzas Sublimes De Jesús Hayan Recordado Todas Esas enseñanzas Y las hayan Comunicado Como lo hicieron Estos hermanos Nuestros Pues no Sabemos Que eran Personas Que tenían Un conocimiento Y una cultura Incluso Habría que decir Si vivían Allá en Betsaida Que es una ciudad Griega Es posible Que supieran Griegos Y además Les convenía Por el negocio De la pesca Que tenían De hecho Hay un texto Donde nos dice Que Felipe Uno de los Que trabajaban También en la pesca Es el que Contacta A unos griegos Que querían Ver a Jesús Vuelvo y digo No tengo el texto Habría que buscarlo De tal manera Que hoy sabemos Y los biblistas Nos lo han Comunicado Que nuestros apóstoles Eran personas Que tenían Un cierto grado De cultura De educación Que Jesús Los escogió Simplemente Porque son personas Que él quiso Escoger Para su ministerio No quiere decir Que fueran Los grandes Eruditos Como vendrían Después Porque entonces Tendríamos que decir Ah pues yo no puedo Serlo Porque yo no sé Tanto No Todos nosotros Estamos llamados A seguir a Jesús Dentro de las circunstancias En que nosotros Vivimos Lo que sí Podemos pensar Es que Dios O Jesús No escoge Aquel que no tiene Nada que hacer Esta gente Tenía mucho trabajo Pero también Su trabajo Era tan holgado Que podían Dedicar horas A otras cosas De hecho De hecho Sabemos que Juan Y este famoso Andrés Que lo leíamos Hace poco Eran discípulos De Juan el Bautista Por lo tanto Tenían su tiempo Para el seguimiento De Juan el Bautista Y ahora son Los seguidores De Jesús Y también Tendrían tiempo Para seguir Y dejar muchas cosas Para seguir a Jesús En un momento dado Pedro le dice A Jesús Nosotros Lo hemos dejado Todo Pedro no estaba Hablando De cualquier cosa Estaba hablando De algo serio Hemos dejado Grandes cosas Hemos dejado Hasta incluso Una empresa Hemos dejado Tantas cosas Para seguirte Porque eso Es lo que implica El seguimiento De Jesús Dejarlo todo Y tener como Prioridad Entonces Vivir Como Jesús Como decía La munición Que ese seguimiento Que hacen Los apóstoles De Jesús No es simplemente Seguir una doctrina Jesús los escoge No como se escogía En el Con otros Maestros Que eran Los discípulos Los que buscaban El maestro Aquí el maestro Es el que los elige Y los elige Nos dice Para que Vivieran con él Para que Compartieran con él La vida misma La experiencia Es la que les va A dotar Para luego Entonces enviarlos A predicar El evangelio A todas partes Bueno Pues un poco Reivindicando A nuestros hermanos Apóstoles Aquí habla De los doce También tenemos Que hacer La gran diferencia Entre que Habían Otros discípulos ¿Verdad? Otros También que luego También le llamarán Apóstoles Porque el mismo Pablo Se llama A sí mismo Apóstol Y hasta A una mujer Le llaman Apóstol Pero el concepto De los doce Es importante Para los evangelistas Porque recuerdan Al pueblo De Israel Que también Se dividía En doce Tribus Y les Tira el chisme Todavía más fuerte No Eran doce Posiblemente Eran Más De doce Pero el concepto Doce Es un concepto Teológico Así como el pueblo Israel Se fundó En doce Tribus Ahora Al venir De los tiempos El reino De Dios También otra vez Cristo quiere establecer Una nueva iglesia Es decir Un nuevo pueblo También fundado En esos doce Apóstoles Que significan Precisamente eso Un nuevo pueblo De Dios En algún momento Quizás hablaremos También De esos Si eran doce Si eran trece Si eran catorce O si eran menos Porque hay Todos unos estudios Señores Hay biblistas Estudian Esto no se dice Al azar Esto no se dice Porque me lo invento yo La Biblia Tiene sus recovecos Y hay que Un poco Tratar de entenderlos No nos queremos Con un solo texto Ahora que estamos En la unidad De los cristianos Yo invito A los hermanos Cuando nosotros Queremos ver Un tema Verdad Un tema Sea cual sea No nos fijemos Solo en un texto Y ahí digamos Lo decimos todo Tenemos que mirar Otros textos Y así nos lo pide La iglesia En sus diferentes Documentos Que nos hablan Precisamente De que no podemos Abarcar un tema Si no miramos El contexto Y no miramos Otros textos Que nos hablan De lo mismo Si no Quedaríamos En unos errores Garrafales La idea Entonces es Que nosotros Podamos Un poco Meternos más En la Biblia No nos queremos Con el sentido Literal Eso se llama Literalismo Y eso se llama Fundamentalismo Y el fundamentalismo También nos lo dicen Los documentos Eclesiásticos Nos llevan A unos Tremendos Errores Hay que Profundizar Hay que Conocer El ambiente El contexto Hay que Conocer Los diferentes Textos Que nos hablan De lo mismo Para poder Entonces llegar A conclusiones Por ejemplo Que los apóstoles Eran Iletrados Y eran unos Simplistas Y eran Poca cosa No se lo crean Que Jesús También tenía Buen ojo Para eso Amén Amén Nos hemos reunido Aquí hermanos Para conmemorar El misterio De nuestra Redención Roguemos Pues A Dios Todopoderoso Para que Todo el mundo Se llene De bendiciones Y de vida Para que la iglesia Cimentada En el mensaje De las bienaventuranzas Conduzca A toda la humanidad Al encuentro De la misericordia Y el amor De Dios Roguemos al Señor Que rogamos Óyemos Para que los gobernantes De las naciones Los que están En frente de guerra Los que sufren La violencia Y el desamor Encuentren En Dios Un motivo Para construir La paz La fuerza Para no odiar A los enemigos Y el consuelo Para sus soledades Y dolores Roguemos al Señor Que rogamos Óyenos Para que las familias Divididas Los niños Y ancianos Abandonados Las mujeres Explotadas Los que tienen Hambre Y sufren Marginación Encuentren En los cristianos Una mano Amiga Y la ayuda Que necesitan Roguemos al Señor Que rogamos Óyenos Por la perseverancia De los seminaristas Roguemos al Señor Que rogamos Óyenos Para que quienes Diariamente Celebramos Nuestra fe En Jesucristo Nos llenemos De su gracia Y dejemos Que su amor Nos anime Roguemos al Señor Se rogamos Óyenos Por la salud De sacerdotes Diáconos Religiosos Religiosas Y por Adna Morales Víctor Figueroa Wanda Morales Francis Arias Carmelito Y Toñita Rivera Cano Vélez Felicita Marrero Fran Zapata Nancy Mercado Ela Rodríguez Juan Rivera Esposo Sánchez Familia Carmona Colón Familia Colón Rolón Elisa Ortiz Néstor Rodríguez Alicia Lozada Roguemos al Señor Que rogamos Óyenos Por el eterno Por el eterno descanso De sacerdotes Diáconos Religiosos Religiosas Y por Y por Brunirta Cruz Francisca Díaz Rosa Cruz Madre del Padre Gerardo Vargas María Nieves Cubero Carmen González Juan Severino Pablo Cardona Pablo Cardona Janice Davis Yeli Galindo Delia Lozada Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Por una intención especial Y por nuestros amigos y amigas de Teleoro Cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al Sagrario Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Nuestra hermana Rosa Cruz Madre de Fray Gerardo Vargas Era una silua televidente nuestra de Teleoro Y siempre estaba comentando nuestras misas Y una mujer muy alegre Siempre muy perseverante en su fe Así que pedimos mucho por ella Pedimos mucho por sus familiares Sus tres hijos Sobre todo nuestro hermano Gerardo Vargas Allá en Lajas nos encontramos Y mucha gente pues también nos saludaron Nos saludaban Y pues le mandamos todo nuestro abrazo y nuestras oraciones Por todo esto también hemos orado al Señor Se propicio Señor con tu pueblo suplicante Para que reciba con prontitud lo que te pide bajo tu inspiración Por Jesucristo nuestro Señor Amén Señor Toma mis manos Señor Señor Mi alma te invita Señor A ti te entrego Señor Toda mi vida Señor Pues el Señor Pues el Señor Él me habla conmigo Me invita en las noches a orar por mi amigo No me da la espalda cuando lo necesito Sigo sus pasos pues Él Es mi amigo Señor Toma mis manos Toma mis manos Señor Señor Mi alma te invita Señor Mi alma te invita A ti te entrego Señor Toda mi vida Es el Señor Él te habla conmigo Me invita en las noches a orar por mi amigo No me da la espalda cuando lo necesito Sigo sus pasos pues Él Es mi amigo Es el Señor Él te habla conmigo Me invita en las noches a orar por mi amigo No me da la espalda cuando lo necesito Sigo sus pasos pues Él Es mi amigo Señor Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio Para la danza y gloria de su nombre Para el nuestro bien y de todas las amantes Concédenos Señor Participar dignamente en estos sacramentos Pues cada vez que se celebra el memorial del sacrificio de Cristo Se realiza la obra de nuestra redención Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo Señor nuestro Con amor celebramos su muerte Con fe viva proclamamos su resurrección Y con esperanza firme aguardamos su gloriosa venida Por eso con los santos y los ángeles Te alabamos proclamando sin cesar Santo, 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 santo Es el Señor Dios del universo Llenos están en cielo Y la tierra de tu gloria Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo Bendito Él me viene en el nombre del Señor Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Aclamen el misterio de la redención Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz Anunciamos tu muerte Señor hasta que vuelvas Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los Apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén 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 Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tú eres el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente un saludo de paz. La paz. Nos damos fraternalmente un saludo de paz. ¡Gracias! 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 Este es Jesús, Él es nuestra paz. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, Dios te bendiga. Cuarto. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Yo te amo. Yo te amo. Yo te amo. conmigo. Cuando me llamaste, cuando me diste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo, qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Te acercaste a mi puerta, pronunciaste mi nombre, yo temblando te dije, aquí estoy, Señor. Tú me alabaste de un reino, de un tesoro escondido, de un mensaje fraterno que encendió mi ilusión. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me dijiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo, qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Yo dejé casa y pueblo para seguir tu aventura. Codo a codo contigo comencé a caminar. han pasado y aunque apriete el cansancio, paso a paso te sigo sin mirar hacia atrás. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. cuando me llamaste, cuando me llamaste, cuando me dijiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo, qué detalles, Señor, has querido conmigo. alegría, yo siento cuando digo tu nombre, esos cielos me inundan cuando oigo tu voz. emoción, me estremece, cuando escucho el silencio, tu palabra me abriga mi silencio interior. ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me dijiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo, qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo, cuando me llamaste, cuando me dijiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo, qué detalles, Señor, has querido conmigo. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y verdadero mandamiento. oremos. Oremos. Derrama, Señor, en nosotros tu espíritu de caridad para que hagas vivir concordes en el amor a quienes has saciado con el mismo pan del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. celebrar y celebrar el amor de Dios. Recuerden, siempre sintonizar con el Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Vuelva a ustedes su rostro y les conceda su favor. les mire benignamente y les dé la paz. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Amén. 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 Pensaba en ti Habías nacido Ya era el profeta Habías nacido Y me consagré Me llamas Señor Y me quieres cantar A llevar tu palabra Por tierra y por mar Pero yo no podré Anunciar tu verdad Porque soy como un niño Que no sabe hablar No digas que eres un niño Un niño que no sabe hablar No sientas tristeza De más al mundo Siempre en la lucha Contigo estaré Me llamas Señor Y me quieres cantar A llevar tu palabra Por tierra y por mar Pero yo no podré Anunciar tu verdad Porque soy como un niño Que no sabe hablar Me llamas Señor Y me quieres cantar A llevar tu palabra Por tierra y por mar Pero yo no podré Anunciar tu verdad Porque soy como un niño Mi hoja de amor Mi hoja de amor A mi Y me lo que me llamas Señor Y me lo que me llamas Señor Y me lo que me llamas Señor